¿Cómo quieres que parta? Más o menos por mi experiencia, ¿cómo llegué a esto? Sí, cuéntanos un poco exactamente, porque tú eras del mundo ejecutivo, partiste a Australia por una empresa, digamos, y de ahí como que tuviste la reconversión. Claro, bueno, yo trabajé varios años, como comentaba Pablo, en la ESO, en diferentes roles, y trabajé como siete años, algo así. Y de ahí, como muchos de ustedes probablemente, quería hacer un MBA, y nos vinimos a Australia, a Melbourne Business School. Yo a través de la ESO había conocido a un australiano en un proyecto que tuve que trabajar en Bélgica, y quedamos muy amigos. Entonces él me convenció un poco de que me fuera a Australia en vez de a Estados Unidos o Canadá. Estaba pensando Canadá primero, porque ahí dan posibilidades a mi señora también para que trabajara. Bueno, nos fuimos a Australia, hice el MBA y me fue súper bien, y a través del MBA me contrataron en una empresa bien grande, se llama Brambles, y que es dueña de CHEP, no sé si se ubica en CHEP, es una empresa de logística, Los Palets, fue una de las empresas de logística más grandes del mundo, y ahí trabajé harto tiempo, como unos siete años. Estuve a cargo de una división en Nueva Zelanda, después estaba a cargo de la estrategia para la región, acá en Australia. Y después yo, bueno, tuve mi primer hijo, él nació con alergia alimentaria, y yo en ese tiempo empecé a desarrollar también varios problemas que quizás muchos de ustedes pueden sentirse identificados. Primero que nada, empecé a sentir, no me podía concentrar bien en el trabajo, mi nivel de energía fluctuaba durante el día, todo el rato quería comer, necesitaba comer cosas dulces o saladas, en general bien relacionadas con los carbohidratos. Yo me había vuelto vegetariano también en esa época, y una de las cosas que influyó en esto, no es que no se pueda ser vegetariano, ya en mi caso no es el estilo de alimentación más adecuado. Y además comencé a sentir reflujo, colon irritable, no podía ir al baño, hinchazón, necesitaba tomar café todo el rato, me empezaban a doler las articulaciones, no podía tomar en brazo a mi hijo, no podía hacer deporte, se me rompía, se me inflamaba la piel de las manos y se me rompía. En la noche tenía reflujo, sin haber tomado nada, dos veces me acuerdo, mi señora me despertó porque me estaba ahogando, producto del reflujo. Entonces fui al doctor, me hicieron un examen, estaba todo alterado, triglicéridos mal, colesterol mal, estaba casi resistente a la insulina, y tenía factor autoinmune presente, proteína C-reactiva elevada, que es un indicador de inflamación. Y bueno, pensaban que tenía lupus o artritis reumatoide o alguna cosa así. Pero no pudieron encontrar el factor específico, entonces no sabían qué es lo que tenían. Y al mismo tiempo, mi hijo, que tenía alergia alimentaria, ya tenía más de un año, y básicamente el enfoque convencional era en paliar los síntomas, en ambos casos, en el de mi hijo y el mío, yo decidí no hacer caso, en mi caso particular, y resolver los problemas yo mismo. Y ahí empecé a meterme mucho en el tema de la alimentación, comencé, una de las cosas que hice fue dejar el azúcar, que es uno de los temas que vamos a hablar. El azúcar va mucho más allá del azúcar misma. Y al cabo de un tiempo comencé a sentirme mejor, a notar menos dolor. La parte gastrointestinal continuaba, ya colon irritable y todo eso. Y ahí decidí estudiar, certificarme como coach, pero más para algo personal. Y a partir de lo que aprendí ahí, de los diferentes protocolos disponibles, medicina funcional, que me metía harto en ese tema, pude resolver todos mis problemas. Tanto la parte gastrointestinal como la parte inflamatoria, y los niveles de triglicéridos, colesterol, todo eso, también a la normalidad, glucemia, volvió a la normalidad. Y con cambios bastante simples, pero que a veces pueden ser difíciles, producto de los hábitos que están tan arraigados en nosotros, ¿cierto? Y eso me llevó entonces a ayudar a otras personas, empecé a ayudar a gente en el trabajo, me acuerdo, una niña con artritis reumatoide, pudimos determinar qué cosa le detonaba los procesos inflamatorios, a mi mujer también que es celíaca, bueno, mis hijos que son alérgicos, mi papá también que es médico, tuvo una enfermedad, bien aguda, y logramos sacarlo adelante a través de cambios de su estilo de vida. Y así, de a poco me empecé a dedicar hasta que me dediqué 100%. Y ahora ayudo a personas en distintos países, he atendido a gente en más de 11 países, ya sea de manera personalizada o a través de los programas online que tengo, a mejorar sus vidas a partir de la alimentación, salud intestinal y estilo de vida. Entonces, lo que hacemos es aprender a implementar cambios en la vida que no necesariamente tengan que ver con la salud. Por ejemplo, ahora estoy asesorando a una señora que quiere hacer un emprendimiento, pero como la alimentación va a influir directamente en nuestra capacidad física, anímica y cognitiva, cuando logras llegar a ese balance, tienes una mucho mejor capacidad para tomar decisiones, tienes un mucho mayor nivel de energía física para llevar a cabo los proyectos que tienes que hacer, tienes mejor claridad mental, tienes un mejor manejo del estrés, y entonces el cambio que uno hace, tanto en la alimentación como en el estilo de vida, te puede permitir llegar a otro nivel en las cosas que haces y en cómo conduces tu vida finalmente. Y eso, claro, ya lo llevo haciendo como unos cuatro años más o menos, desde que cambié totalmente de carrera. No era mi intención cambiar de carrera, pero terminé cambiando de carrera y para bien. Así que eso es un poco mi historia y cómo la alimentación y las decisiones que fui tomando me permitieron transformar literalmente mi vida en 180 grados. Y todo eso lo tengo plasmado en programas estructurados que las personas pueden utilizar para llevar a cabo esos cambios de manera analítica, reflexiva y estructurada. Matías, aprovecho de preguntarte, obviamente el paso del tiempo de alguna manera nos resigna a un deterioro normal y natural, pero ¿cuánto influye el tener una mejor vejez, el tema de la alimentación o el azúcar en este caso? Claro, uno tiene que primero diferenciar qué cosas son creencias y que determinan nuestra conducta y qué cosas son realidades. Entonces mucha gente dice, por ejemplo, un compañero de colegio que yo atendí hace unos tres años atrás, que es instructor de artes marciales, psicólogo también y es dueño de un centro de meditación, y me decían, no, yo ya tengo 40, así que es normal que me duela la articulación y tenemos un poco de guata. Eso no es normal. Nosotros creemos que es normal y se ha normalizado en nuestra sociedad. Pero nosotros podemos sentirnos bien, y yo diría igual que cuando teníamos 20 y tanto, o 30 y tanto, a los 40, a los 50, a los 60. Nuestro organismo tiene una capacidad gigantesca de resiliencia y de repararse a sí mismo cuando le damos la oportunidad. Entonces, si tú le das la oportunidad a través de los inputs que tú agregas a tu sistema, entregándole la información que necesita este sistema, y parte importante de esa información es la alimentación, tu organismo va a funcionar al mismo nivel que cuando tenías 20 y tantos años. En términos cardiovasculares, una persona de 70 años saludable puede tener la misma capacidad que una persona de 20. Ahora, en términos musculares, sí hay que trabajarlo, porque a medida que vamos avanzando en edad, nuestro organismo va a tener, el metabolismo va cambiando. Entonces, sí tienes que trabajar ciertas áreas para poder mantenerte en un estado de salud óptimo. Pero, por ejemplo, en mi caso, que ya llevo varios años trabajando en mí, en términos físicos, me siento igual que cuando hacía artes marciales seis veces a la semana y tenía 23 años. Entonces, es posible recuperarse. Yo, imagínate, hace siete años atrás tenía dolores articulares, no podía tomar en brazo a mi hijo, estaba casi prediabético, estaba pero para las pailas, ¿ya? Y todo eso está absolutamente en el pasado ahora, ¿ya? Y cuando le das la oportunidad a tu organismo de sanarse, se sana a sí mismo. ¿Y siendo flaco, como erís ahora? ¿O eras ahí más gordito antes? Un poquito más. Tenía, en buen chileno tenía guata, ¿ya? Estaba como hinchado, no sé, pero pesaba unos cinco kilos más que ahora. No mucho más. Pero internamente, que es un concepto que tiene un nombre muy bueno en inglés que se llama skinny fat, ¿ya? Que te ves flaco, pero eres gordo por dentro. Y una cosa importantísima es la glucemia, ¿ya? En Chile, o sea, uno de los países con la mayor tasa de crecimiento de la diabetes, ¿ya? Y la puerta de entrada a la diabetes es la resistencia a la insulina. Y si tienes resistencia a la insulina, es equivalente a ser obeso, ¿ya? Aunque por fuera sea flaco, ¿ya? Y en la puerta de entrada, a pérdida de capacidad cognitiva, a un proceso inflamatorio crónico, a debilitamiento de tu sistema inmunitario, que es justamente en la situación que estamos viviendo hoy en día, es lo que queremos mantener fortalecido. Y eso es súper importante mantenerlo bien controlado, ¿ya? Y más allá de lo que digan los exámenes, sino que más bien fijarse en cómo te sientes, ¿ya? Porque los exámenes, por ejemplo, que alguien, que el doctor te diga que eres resistente a la insulina, es una convención médica. Hace 10 años atrás, me acuerdo cuando yo estaba postulando acá una visa y te hace unos exámenes médicos bien exhaustivos, me parecía que era resistente a la insulina, y tenía 32 años, y yo me sentía súper bien. Hicieron la curva de glucosa y todo eso para descargar la diabetes, afortunadamente no tenía diabetes. Y en ese tiempo, hace 10, 12 años atrás, para que te diagnosticaran resistente a la insulina, tenías que tener una glucemia en ayuno sobre 110, ¿ya? Ahora, 13 años después, es sobre 100. ¿Qué cambió? Nosotros no cambiamos, ¿ya? En términos genéticos seguimos igual. ¿Pero qué cambió? Cambió el acuerdo médico. En base a la estadística de la población, en Chile sobre un 33% está diagnosticado con resistencia a la insulina. Entonces, como el costo para las empresas y para el Producto Interno Bruto es altísimo cuando desarrollas diabetes, todo este índice o rango se bajan, ¿ya? Entonces, ahora, sobre 100 eres resistente a la insulina. Quizás en 10 años más va a ser sobre 90. ¿Quién sabe? Entonces, lo importante es conectarte con la parte clínica, con cómo te sientes. Si tú, por ejemplo, has subido de peso todos los años, subes 2 kilos, 3 kilos, y hagas lo que hagas, no logras bajarlo. Si te sientes fatigado durante el día, si después de almorzar sientes que te vas a quedar dormido, si te cuesta dormir mal en la noche, si tienes dolores de origen desconocido o inespecífico, tienes que asumir que tienes resistencia a la insulina. Y tienes que comenzar a hacer un cambio en tu alimentación y estilo de vida. Y eso podemos hacerlo todos, en lugar de depender de exámenes que sí pueden ser importantes. Y Matías, ¿por qué nos cuesta tanto, creíste, porque yo no sé cuántas miles quizás de personas hayas atendido, tú, ¿por qué cuesta tanto sacarse los hábitos? ¿Cuál es la parte psicológica o media de adicción que hay detrás? Y quizás este es un buen preludio para hablar del azúcar. Claro. Bueno, en términos fisiológicos se genera un efecto parecido a la adicción, cuando nos alimentamos de comidas muy ricas. Y hay una combinación de alimentos que llamo gas, que es grasa, azúcar o almidón y sal. Cualquier combinación de estos tres ingredientes nos lleva a, primero que nada, liberar dopamina, que es un neurotransmisor, que a su vez activa los centros de placer y recompensa del cerebro. Entonces nos ayuda a... nos produce placeres, finalmente. Por ejemplo, las papas fritas. El paquete mismo dice, si te comes una, te las comes todas. Y eso es literal. O si te ponen una torta a tres leches, te va a ser difícil parar de comer. Y esto entonces tiene una parte fisiológica que es la que te explique y también está relacionada con las alzas y caídas abruptas de la glucosa en sangre, que te va a llevar a querer comer cada dos horas. Y que, ojo con la recomendación de comer cada dos horas para acelerar el metabolismo, que es falsa, es todo lo contrario. Genera una disfunción metabólica. Esa es la parte fisiológica, ¿ya? Primero nos lleva a sentirnos muy bien de manera temporal, a reconfrontarnos. Y segundo, el hecho de que se generen alzas y bajas brutas en el azúcar en sangre nos lleva a sentirnos muy bien y después a sentirnos muy mal, fatigados, pérdidas de capacidad cognitiva. Como dicen en inglés, se genera brain fog. Es como si uno tuviera una nube en la cabeza. Y ahora, en términos de hábitos, desde niños, en la sociedad chilena y en la sociedad occidental en general, nos enseñan a evitar el sufrimiento. No me refiero a que se muera alguien o que te pase algo muy terrible, sino a problemas cotidianos que uno debiese aprender a enfrentarlos y a solucionarlos, te llevan siempre a solucionarlos con cosas que generan placer. Entonces, cuando yo era chico y me caía, por ejemplo, y me pelaba la rodilla, me ponía a llorar, me daban un chocolate, por decirlo, un koyak, ¿ya? Para que me sintiera mejor ya, pobrecito. Después, si me sacaban un siete, me daban pollo con papa frita, por decirlo. Si me sacaban un uno, me quitaban el pollo con papa frita. Y después, entonces, cuando ya somos adultos y tenemos un proceso estresante, por ejemplo, como perder el trabajo, o tuviste una reunión muy difícil, o peleaste con tu pareja, llegaste a tu casa y había un caos, ¿qué es lo que primero se nos viene a la cabeza? No, me comería una pizza, me comería un helado, o me tomaría una copita de vino. Entonces, se activan todos estos mecanismos que adoptamos de niños y que están muy arraigados en nuestra conducta para sentirnos bien. Y terminamos, debido al estrés prevalente de la sociedad actual, y en particular en situaciones de incertidumbre como la de ahora, terminamos recurriendo a esos mecanismos que ya no nos sirven para sentirnos bien por un rato, porque el efecto es temporal. Y por eso es parecido como a una adicción, como el efecto es temporal, después necesitas más, y necesitas más, y necesitas más. Y se genera una especie de situación adictiva, que además te genera una disfunción metabólica, como la resistencia a la insulina, que te va a llevar a preferir ese tipo de alimentos, cargados de carbohidratos refinados, harina, azúcar, grasa con sal, y sin importar cuánto comas, no te sientes saciado, y sin importar las dietas que hagas, no puedes bajar de peso, porque tu organismo está funcionando mal, y una de las cosas que se bloquea, es el acceso a las grasas que acumulamos para utilizarlas como energía. Entonces no podemos bajar de peso, aunque comamos galletitas de arroz con quesillo, y todas estas cosas que se ponen de moda, que por lo demás, este dato es interesante, esas galletitas de arroz, que la gente come con quesillo, que son light, para bajar de peso, si las vemos desde el punto de vista metabólico, es como comerse dos cucharadas de azúcar. El concepto de índice glucémico, ya que es la velocidad con que un carbohidrato eleva la glucosa en sangre, y la base del índice le da la glucosa, que es 100, ya que es como ir a 100 kilómetros por hora, por decirte, el azúcar de mesa, la que le echamos al café, la sacarosa, tiene un índice de 65. Es decir, en relación a la glucosa, es como que fuera a 65 kilómetros por hora. Las galletitas de arroz van a 90 kilómetros por hora. Entonces el efecto que nos produce en peso, en capacidad cognitiva, en manejo del estrés, es horrible. Ahora, yo estudié esa cuestión del índice glicémico, tengo un papelito en mi billetera, para privilegiar alimentos con poco, pero son una lata, porque los que tienen bajo índice glicémico son los más fome. El brócoli, la fruta, la sandía, todas estas cuestiones tienen los índices glicémicos súper arriba. Está bueno que mencionaste lo de la sandía, porque acá en Australia, que ya ahora se ocupa en todo el mundo, desarrollaron otro concepto que se llama carga glicémica, porque el índice glicémico era un concepto más bien teórico que no aplica mucho a la realidad. Y el ejemplo que dan es con la sandía. La sandía tiene un índice glicémico de 75, bien elevado, pero si tú te comes 200 gramos de sandía, por decirte, que es harto, el azúcar en sangre no se eleva. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Por qué no se eleva? Y es porque la cantidad de carbohidratos presentes en la sandía es muy bajo, porque está compuesta por un 90% agua. Entonces, para llegar a una cantidad de carbohidratos importante que te lleven a elevar el azúcar en sangre, tendrías que comerte, no sé, una sandía completa. En cambio, las lentejas, un plato de lentejas, un plato hondo, así como comemos en Chile, que tiene un índice glicémico medio abajo y que se la recomiendan a los diabéticos, ese plato sí eleva el azúcar en sangre. ¿Y por qué? Porque la carga glicémica es alta. La carga glicémica es la cantidad de carbohidratos que comes en una porción en relación a su índice glicémico. Entonces, la sandía te comes 200 gramos medio kilo, no te pasa nada, a pesar de que tienen el índice glicémico alto. En cambio, las lentejas o un plato de quinoa que está tan de moda, sí te le dan el azúcar en sangre y perpetúan el problema de la resistencia a la insulina. Entonces, claro, y como estamos tan acostumbrados a comer todo con carbohidratos, que son ricos, terminamos sintiéndonos como que si hacemos un cambio en nuestra alimentación va a ser aburrido, vamos a tener que comer puro brócoli, y no es así. Y esas son las cosas que en las cuales yo también me enfoco mucho, en que es posible, primero que nada, crear un sistema en tu casa donde puedas comer cosas ricas, pero que vayan en relación y en concordancia con la etapa de la vida que estás viviendo y con los objetivos que quieres lograr. Entonces, no es que tienes que empezar a tomar jugos verdes todos los días y tomarte batidos proteicos y cosas por el estilo o volverte vegano, hay mucha gente que se vuelve vegana y todo lo contrario, desarrolla resistencia a la insulina y problemas porque lo hacen mal y comen hamburguesas veganas y todas estas cosas que como comer azúcar pura, ¿ya? Entonces, claro, hay que ir olvidándose un poco de las creencias que determinan nuestras conductas e ir probando cosas en la realidad para demostrarte que, a ti mismo, ¿cierto? De que es posible llevar una alimentación basada en alimentos reales, ¿ya? De esos que encuentras en las ferias, mercados, pescaderías, carnicerías que te permita ser la mejor versión de ti mismo finalmente, ¿ya? Que en una situación de cuando estamos en una transición entre un trabajo y otro, tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos porque al final es un trabajo de venta, ¿ya? Tienes que venderte en el buen sentido de la palabra a los reclutadores, ¿cierto? Para que decían entre tú, tu persona, ¿cierto? y otra y tanto la apariencia física como la manera en que te conduces en una reunión, la energía que tienes, la calidad de la piel, la manera en cómo reflexionas, cómo contestas las preguntas, la alimentación y estilo de vida va a tener una repercusión pero positiva fundamental, ¿ya? Bien, oye, yo me acuerdo, como te dije, yo soy un gordo reconvertido porque probablemente el 75% de mi vida he tenido tuve sobrepeso, me sometí a distintas dietas partiendo por los médicos más carniceros de hace años atrás que te metían pastillas para que se te parara el hambre y andás como pollo o lao. Todavía lo hacen por hasta en un alzaxenda, si no lo has escuchado. No, y el último tiempo me fui donde una nutricionista que me hizo bastante bien y yo me declaro adicto al azúcar en el sentido de me gusta comerme un super 8 al día ponte tú una cuestión que es pequeña cantidad pero es todos los días y he hecho a veces ejercicios de suspender el azúcar añadida porque azúcar tú te comías en cualquier cosa prácticamente pero el azúcar añadida durante 30 días y te diría que a partir del segundo o tercer día empecé a dormir mejor me sentí con una claridad mental que nunca había sentido en mi vida era como esta película de cuando el gallo se toma la droga y como que entiende todo pero fue demasiado notorio es demasiado notorio tres días sin azúcar añadida insisto igual me comía un pan negro o un arroz integral pero sin comerme la cuchara de manjar o el no sé qué ¿por qué se produce eso? ¿por qué es tan impresionante el efecto mental? claro el efecto mental está dado por por todo el efecto endocrino que genera el consumo de azúcar todo el efecto hormonal ¿ya? y primero que nada hay que entender qué es azúcar ya cuando hablamos del azúcar no hablamos solamente del azúcar granulada sino que hablamos del sabor dulce puede ser endulzante puede ser azúcar puede ser alulosa puede ser tagatosa lo que sea y en conjunto con eso hablamos de almidones el almidón que encontramos principalmente en las harinas son cadenas largas de glucosa que para nuestra sistema digestivo es muy fácil acceder ¿ya? dentro de eso también está el exceso de arroz pero principalmente harinas harina de trigo harina de avena que está tan de moda ya uno se mete a Instagram y todas las cocineras saludables reemplazan la harina normal por avena exactamente es lo mismo hay algunas diferencias pero es lo mismo ¿y qué es lo que genera esto? al generar esta alza abrupta de azúcar en sangre de manera diaria semanal anual es decir crónica estás constantemente liberando insulina y más insulina de la que necesitaríamos ¿ya? y la insulina va a traer repercusión o efecto dominó en otras hormonas ¿ya? dentro de ellas las hormonas sexuales ¿ya? las hormonas sexuales no solamente tienen que ver con tu desempeño sexual o con la líbido que por lo demás el exceso de harina y azúcar la reduce pero de manera significativa ¿ya? pero también control de estado de ánimo equilibrio de tejido adiposo y masa muscular ¿ya? porque el exceso de azúcar y desbalance de la insulina te lleva a privilegiar el tejido adiposo en reemplazo de masa muscular ¿ya? y capacidad cognitiva también ¿ya? se va a afectar el triptofano ya que es un aminoácido esencial que se utiliza para producir serotonina que controla los estados de ánimo y varias cosas más ¿ya? entonces comienza a tu capacidad cognitiva y emocional comienza a verse afectada directamente por toda esta desbalance endocrino que lo genera el exceso de carbohidratos en particular refinados en la dieta ¿ya? esa esa es la razón y por eso es muy importante entender la alimentación más que como macronutrientes ya si comí tanto tanto carbohidratos tanta grasa tanta proteína hay que considerarla información ¿ya? información que agrega a un sistema y tu sistema va a funcionar bien o mal dependiendo de la información que tú le agregues ¿ya? si le estás si le estás agregando constantemente fuentes de azúcar carbohidratos refinados tu organismo va a tender a un estado inflamatorio y en donde tu sistema endocrino está absolutamente alterado ¿ya? y con que alteres una hormona se alteran todas y esa es la principal razón lo otro los carbohidratos como tú hablabas ¿cierto? bajaste el azúcar y en tres días una semana ya te sentías mucho mejor ahí hay varias preguntas interesantes empieza a tener claridad mental bueno uno de los efectos de los carbohidratos y que nos pasa mucho ¿cierto? cuando estábamos en la oficina bajábamos a almorzar rápidamente nos comíamos un sándwich o una lasaña o couscous y después estábamos quedándonos dormidos nos poníamos concentrarnos teníamos que tomar un café comernos una barrita de cereal los carbohidratos altos en almidón y el azúcar generan somnolencia y por eso hace sentido no consumir carbohidratos durante la jornada laboral porque nos va a generar somnolencia nos va a generar estos vaivenes de energía es como cuando si yo quiero iluminar una pieza con un fósforo puedo iluminarla pero se ilumina por un periodo muy corto genera energía así explosiva eso es lo mismo que genera los carbohidratos simples en cambio cuando yo ilumino una habitación con una vela la vela está con la misma intensidad por mucho rato y va bajando bajando hasta que se acaba esa en términos de alimentación eso mismo lo puedes generar en tu vida a partir de una buena combinación de proteína más fibra y a eso agregarle grasa saludable y una menor cantidad de carbohidratos mucho menor y carbohidratos integral probablemente sí idealmente integral y eso te va a llevar a generar energía estable durante toda la mañana en donde comer deja de ser un tema en tu vida entonces en lugar de estar controlado por la comida tú pasas a controlar tu vida y puedes tener el mismo desempeño por 5 o 6 horas sin que necesites sin que pierdas capacidad cognitiva concentración ni que necesites hacer consumir algo o tomarte la bebida o el café y es súper impactante el efecto que se produce porque es muy rápido y esa combinación es súper importante y hay que acordarse también que dentro de los nutrientes esenciales no existen carbohidratos esenciales existen aminoácidos esenciales que son aminoácidos que no podemos sintetizar nosotros y tenemos que obtener los de la alimentación hay 9 existen ácidos grasos esenciales que están el omega 6 y omega 3 que cumplen funciones importantísimas y vitaminas micronutrientes vitaminas minerales que son esenciales para los procesos fisiológicos del organismo los carbohidratos no existen en términos no hay carbohidratos esenciales incluso para los que preguntaban acá de las dietas keto y todo esto cuando estamos en cetosis que es un estado metabólico en donde hay ausencia de glucosa en circulación el hígado puede producir glucosa a partir de exceso de proteína que tenga o a partir del glicerol que es una de las moléculas de los triglicéridos entonces el agua utilizar para funciones cerebrales entonces los carbohidratos tenemos que usarlos de manera estratégica en función de nuestro nivel de sedentarismo que es alto en toda la población a no ser que sea triatleta y el solo hecho de estar sentado en un computador con largas horas sin probar bocado alguno ya eleva el azúcar en sangre y aumenta el riesgo de desarrollar diabetes entonces con mayor razón tenemos que ajustar los carbohidratos a la baja que no significa que ahora haya que comer tocino ni queso ni crema ni cosas así hay una pregunta proteína más fibra te puedo contar el desayuno que comí hoy día hay que preguntar ¿qué es proteína más fibra? me comí un mix un pocillo como de postre con una granola que me hago que le llamamos granola paleo porque una de las cosas que yo hice para volver a sentirme bien fue dejar todos los cereales fuera de mi dieta porque son altamente alérgenos y como yo tengo varios problemas relacionados con ese tipo de cosas los dejé entonces nos hacemos una granola que está en base a semillas y frutos secos tiene coco cacao también bien ricas y los frutos secos como las almendras nueces semillas como las de maravilla el coco también son ricos en proteína son ricos en grasas saludables y son ricos en fibra ahí ya tienen un ejemplo de un alimento que es rico en esas tres cosas además de eso me comí un pan que hacemos nosotros hacemos todos nosotros y podemos y tenemos tiempo suficiente para hacer todo para trabajar para cuidar a nuestros hijos para todo es posible hacerlo que es el otro la otra creencia que mucha gente dice no, no tengo tiempo el tiempo es una invención humana por lo tanto la podemos modificar entonces le agregué a ese pocillito un pan que hacemos con almendra linaza y harina de coco también hacemos otro con harina de quinoa y otras cosas que son bien altos en fibra con palta y además un café y con eso lo comí como 10 para las 7 de la mañana hoy día tenemos después un entrenamiento de unas cosas de marketing y vamos a comer como a las 2 yo creo y no voy a comer snacks no voy a comer nada no porque quiera ser flaco sino porque simplemente no me da hambre y ahí había una pregunta ¿qué pasa con los snacks? los snacks son innecesarios absolutamente innecesarios y además contraproducentes los snacks pueden servirte para la transición desde una alimentación estándar occidental cargada de carbohidratos productos procesados azúcar grasa inflamatoria a una alimentación basada en alimentos reales como la primera semana es difícil te puede doler la cabeza sentirte mal en esos días los snacks pueden ayudarte a bajar la ansiedad y a no recaer en esa primera semana pero después se hacen absolutamente innecesarios y como les digo son contraproducentes ¿y por qué? porque nuestro organismo está diseñado para comer de vez en cuando si lo vemos desde el punto de vista histórico o evolucionario al menos el 99% de nuestra existencia fuimos cazadores recolectores teníamos que encontrar nuestra comida diaria y por lo tanto no había era difícil encontrarla y no era como ahora que vamos a un supermercado o ahora que estamos en cuarentena nos van a dejar la comida a la casa y tenemos siempre disponibilidad de alimentos en la naturaleza no sería así y entonces nuestro organismo se diseñó para poder soportar periodos sin alimento que era lo normal entonces cuando comemos parte de lo que comemos se acumula como grasa y por darle un ejemplo 5 kilos de grasa que son 45.000 calorías te alcanzan para 22 días sin comer 5 kilos no es tanto yo peso por ejemplo cerca de 70 y tengo como 11-12% de grasa parte de esa grasa unos 2-3 kilos van a ser para procesos fisiológicos sujetar los riñones todo ese tipo de cosas me quedan unos 5-4 kilos me alcanzaría para estar 22 días y medio sin comer y sin destruir mi musculatura ni nada de eso entonces nuestro organismo está diseñado para comer pocas veces pero a partir del concepto de las calorías que para los que no saben las calorías el concepto de calorías se diseñó para poder medir cuánto calor había que aplicarle al agua para generar suficiente vapor y mover una locomotora para eso entonces era en un sistema cerrado en termodinámica donde una caloría representa cuánto calor necesita un gramo de agua para aumentar su temperatura en un grado centígrado nosotros no somos un sistema cerrado en termodinámica sino que estamos influenciados por son mucho más complejos nuestro peso va a depender del sistema metabólico nervioso sistema endocrino lo que comamos también el contexto en el que estemos entonces va mucho más allá de las calorías pero cuando midieron todo el tema de las calorías parte de nuestro gasto energético tenía que ver con la digestión de la comida entonces medían cuánto se gastaba en unas máquinas especiales cuánto gastaba en reposo que es lo que más gastaba y cuánto gastaba en actividad física entonces llegaron a la conclusión que mientras más veces comiéramos durante el día más energía íbamos a gastar íbamos a acelerar el metabolismo entonces por eso y todavía recomiendan muchas veces comer cada dos horas pequeñas porciones eso está eso está desactualizado al menos 30 años en la década de los 90 se comprobó que el TEF que es el Thermic Effect of Food es decir el efecto térmico de digerir comida alcanza un 10% del gasto energético total del día no más allá del 10% y ese 10% lo vas a gastar en 20 comidas al día o en una da lo mismo si como 2000 calorías y las como en 20 comidas gasto hasta el 10% de energía en digerir y si me como las 2000 calorías de una sentada gasto hasta 10% pero qué pasa si como varias veces en el día lo más probable el libro ahí se llama el método KINU de la editorial Urano qué pasa si como varias veces al día es casi condición necesaria comer carbohidratos porque si como la combinación de fibra proteína y grasa saludable no me va a dar hambre sencillamente no voy a poder comer porque se liberan las hormonas que le dicen al cerebro deja de comer entonces realmente no puedes entonces vas a tener que comer carbohidratos barritas de cereal plátano avena galletitas conalulosa todo este tipo de cosas ¿ya? ¿y qué pasa con eso? vas a estar liberando insulina ¿ya? porque vas a estar metabolizando glucosa pero ¿cuál es el problema? que el ciclo de la glucosa es de aproximadamente dos horas para los que alguna vez le han hecho la curva de la glucosa el examen que te hacen tomar unos jarabes dura dos horas ¿ya? porque esa es la curva de la glucosa pero la curva de la insulina es de cuatro horas entonces si cada dos horas estás liberando glucosa nunca dejas que se complete el ciclo de la insulina y permanece alto todo el día ¿qué pasa si permanece alto todo el día? genera un desbalance endocrino total genera un estado inflamatorio y además bloquea el uso de las grasas que ha acumulado como energía ¿ya? y por lo tanto se te hace imposible bajar de peso y comienza a subir y a subir y a subir y termina generando diabetes ¿ya? entonces ahí me fui un poco por las ramas pero es muy importante ¿cierto? cómo comas y lo que comas en nuestra vida diaria ¿ya? e idealmente comer un máximo de tres veces al día el día ¿ya? y lo bueno también de esto en términos de performance en el trabajo es que si tienes una reunión por ejemplo que en Chile o sea es el reino de las reuniones reuniones que duran ocho horas viene ineficiente muchas veces y no hay almuerzo o te saltas del almuerzo y traen brownies y cosas así todo el rato galletas la típica bueno claro galletas cuando pasas de flexibilidad metabólica es decir cuentas con la capacidad de acceder a tus grasas a tus reservas de energía para producir energía si te saltas del almuerzo no te pasa nada ¿ya? no vas a sentir que te vas a desmayar ni te va a doler la cabeza ni te va a aumentar la ansiedad ni te van a temblar las manos simplemente te va a dar un poco de hambre y tu organismo va a hacer el switch de esperar recibir glucosa va a hacer el switch y va a decir ok uso mis reservas y comienza a oxidar grasa ¿ya? entonces la comida realmente deja de ser un tema en tu vida y puedes tú preocuparte de hacer las cosas que tienes que hacer ¿ya? tenemos algunas preguntas y la vale hablemos de la cerveza y el vino ya buena pregunta hablemos primero del alcohol y después hablamos de la cerveza y el vino ¿ya? el alcohol es un tóxico ¿ya? pero un tóxico diferente ¿por qué? porque por ejemplo si yo me tomara una cucharadita de cloro ¿ya? es tóxico es muy tóxico y con pequeñas cantidades te muere tu organismo y el hígado va a hacer lo posible por desintoxicarse rápidamente y utilizar todas las vías de los sistemas de desintoxicación para salvarte la vida listo ¿ya? y te salva o te muere ¿ya? en el caso del alcohol es un tóxico no nos produce ningún beneficio cero ¿ya? todos los beneficios que dicen que una copita de vino tiene antioxidantes y disminuye la probabilidad de enfermedades cardiovasculares es falso ¿ya? todas esas estudios fueron financiados por la industria vitivinícola y esos mismos antioxidantes los encuentras en las uvas ¿ya? entonces mejor come uvas ¿ya? entonces tu organismo recibe alcohol dice esto es un tóxico pero este tóxico trae energía también que puede utilizar trae calorías ¿ya? entonces por cada gramo de alcohol y muchas gracias Cristian por las felicitaciones por la página web pero cada gramo de alcohol tiene 7 calorías ¿ya? un gramo de grasa tiene 9 un gramo de carbohidratos y un gramo de proteínas tienen 4 entonces el alcohol recibe alcohol y el hígado dice chuta me intoxiqué tengo las calorías de todo el queso que me comí en el aperitivo ¿ya? y tengo las calorías de todo el vino que me tomé los pisco sour que me tomé en el aperitivo ¿ok? postergo el uso de las calorías de la comida del queso de las galletas y todo eso lo transformo en grasa y utilizo las calorías del alcohol para deshacerme de este tóxico ¿ya? entonces promueve la obesidad segundo el alcohol genera hipoglucemia ¿ya? te baja el azúcar en sangre y en la normalidad cuando nos baja el azúcar en sangre el páncreas va a liberar una insulina una perdón una hormona que se llama glucagón que le dice al hígado libera glucosa para que vuelva al equilibrio ¿ya? el sistema circulatorio bueno el alcohol inhibe la liberación de esa hormona entonces quedas con hipoglucemia ¿y qué te dan ganas de comer? helado galletas papas fritas todas las cosas que nos hacen mal entonces hay que tener eso en consideración respecto de todos los alcoholes y va a depender de la cantidad que consumas ¿ya? ahora entre el vino y la cerveza el vino es mucho mejor en términos metabólicos porque el vino tinto el vino blanco y la champaña tienen aproximadamente un gramo de carbohidrato por copa ¿ya? mientras que la cerveza un vaso de cerveza es como que te comieras tres marraquetas ¿ya? y en estado líquido entonces no hay esfuerzo alguno para absorber toda esa azúcar ¿ya? entonces si el foco es bajar de peso sentirte bien además bien alta en gluten muchas personas reaccionan al gluten o a ciertos azúcares que nos llevan a hincharnos o que nos dé estreñimiento gases a veces a veces diarrea dolores de cabeza ¿ya? entonces en ese sentido el vino es una mejor opción que la cerveza ¿ya? eso respecto al alcohol pero lo otro el alcohol que mucha gente lo toma para relajarse en la noche siempre te va a hacer dormir mal ¿ya? y dormir mal en términos crónicos ya sea menos de cinco horas diarias de manera crónica o dormir con mala calidad del sueño que te despiertas como que no hubieses dormido mal como que no hubieses dormido nada perdón Harvard estima que cuando dormimos mal de manera crónica consumimos entre 300 a 500 calorías más por día ¿por qué? porque al estar fatigado tu organismo te lleva a buscar comida de que te produzca energía rápida es decir carbohidratos refinados ¿ya? y como tiendes también tu organismo te lleva a moverte menos para preservar energía terminas comiendo 500 calorías más por día moviéndote mucho menos entonces te lleva nuevamente a desarrollar todos los problemas metabólicos entonces el alcohol hay que consumirlo de manera esporádica jamás diaria y y entenderlo como un elemento más de celebración que como un recurso para manejar el estrés ¿ya? eso es súper importante y en las mujeres mayor cuidado aún porque incluso el consumo moderado de alcohol una copa diaria aumenta aumenta las probabilidades de manera significativa de desarrollar cáncer de mama ¿ya? no porque el alcohol produzca cáncer de mama ¿ya? sino porque el hígado deja de procesar el estrógeno ¿ya? para poder metabolizar el alcohol ¿ya? el estrógeno cierto está en circulación luego llega cuando ya hizo su labor llega al hígado el hígado lo empaqueta a través de la bilis lo manda al sistema digestivo y a través de las deposiciones lo eliminas ¿ya? así es como se elimina el estrógeno cuando consumes alcohol el hígado deja de empaquetarlo y lo deja en circulación y aumenta las probabilidades de cáncer de mama y para los que les interesa el tema de la microbiota intestinal que pueden revisarlo en mi sitio web y en el libro también y en un programa que tengo el Reboot Digestivo cuando cuando tiene una microbiota alterada ya la microbiota intestinal en términos de los estrógenos como les comenté el hígado lo empaqueta lo manda para que se se elimine por las deposiciones si tu microbiota está alterada hay ciertas bacterias que van a desempaquetar el estrógeno y lo van a poner en circulación nuevamente ¿ya? entonces para las mujeres que son el mayor número de casos de colon irritable estreñimiento y ese tipo de problemas es importante resolverlos ¿ya? porque disminuye la el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas de manera importante ¿ya? eso respecto de eso del alcohol acá claro Camila dice uno ya pero todos juntos imposibles ¿sí? por eso es importante cuando uno hace cambios en la vida y después Pablo te voy a contestar el tema de las frutas ¿ya? cuando uno hace implementa cambios en la vida es importante hacerlo de manera estructurada ¿ya? no sé si conocen el Blue Ocean Strategy ¿ya? que se usa mucho en estrategia y que se puede implementar también en nuestra vida en donde uno tú analizas tu situación actual ¿ya? que es lo que hacemos en el método KINU que es como el método paraguas que utilizo en todos mis programas analizas tu situación actual versus tu situación ideal ¿qué es lo que quisieras lograr? entonces en tu situación actual analizas ¿qué cosas te gustaría eliminar de tu vida que sabes que no te están generando beneficios? ¿qué cosas necesitas reducir? ¿ya? ¿qué cosas necesitas mantener? ¿qué cosas necesitas aumentar? ¿y cuáles necesitas crear? y en base a eso te vas haciendo un plan de acción para ir implementando los cambios que necesitas en tu vida ya sea para hacer un emprendimiento para mejorar y recuperar tu salud a través de la alimentación y estilo de vida para lo que sea o para implementar un proyecto en el trabajo o para encontrar trabajo por ejemplo y esa es la estructura que utilizamos en KINU Coaching siempre parte en todos los programas con una parte más bien reflexiva más que de alimentación y luego vamos implementando en función de tu objetivo de manera estructurada un sistema de alimentación que te permita sostenerlo en el tiempo y te entregue los beneficios que necesitas ¿ya? entonces la medida que vas avanzando y que te vas demostrando a ti mismo por ejemplo que es posible cocinar trabajar y cuidar a los hijos que es posible comer saludable sin la necesidad de comer snacks que es posible también tener buenas relaciones interpersonales y pasarlo bien en eventos sociales sin tener que recurrir constantemente a la comida y al alcohol y todo eso se va trabajando ¿ya? se va trabajando y se va incorporando en la vida y vamos entendiendo por qué hay un ejercicio que usó que se llama inmunidad al cambio que lo desarrolló un psicólogo norteamericano para cambios organizacionales se llama immunity to change que es muy interesante y nos hace a través de un ejercicio bien didáctico traer del subconsciente al consciente creencias que determinan nuestra conducta ¿ya? y que nos hace en general boicotearnos y no poder implementar los cambios que necesitamos me pasó con una persona por ejemplo que era él era resistente a la insulina pero tenía treinta y tantos años y por definición si era resistente a la insulina no podía bajar de peso ¿ya? entonces no podía bajar de peso y tenía algo de sobrepeso pero el doctor le había dicho que tenía que cambiar su alimentación porque si no iba a desarrollar diabetes y a través de este ejercicio él tenía que anotar todas las cosas porque él no podía cumplir con las recomendaciones que le daban entonces él hacía cosas y dejaba de hacer cosas que boicoteaban el cumplimiento de su objetivo dejar el azúcar entonces se le quedaba la comida en la casa entonces llegaba al trabajo y tenía hambre y bajaba y se compraba cualquier cosa en el escritorio tenía super ochos negritas y las mantenía ahí entonces le daba hambre y se las comía igual en la casa también había bebidas jugo yogur y cosas así y no había caso en que dejara estas cosas atrás y eliminara las tentaciones de su medio ambiente ¿ya? y entonces después uno hace una pregunta ¿qué es lo peor que te podría pasar si implementas el cambio que necesitas? y en general y en este caso la persona siempre te responde ¿qué es lo peor que le podría pasar si no hace el cambio? y entonces uno le dice no, no, no ¿qué es lo peor que te podría pasar si haces el cambio? y ahí la persona claro en este caso me dijo claro es que yo no quiero hacer una dieta no quiero que me molesten en el trabajo que digan que soy pretencioso que no puedo comer esto lo otro tampoco quiero sentirme enfermo porque resistencia a la insulina no es una enfermedad no tengo diabetes todavía ¿por qué tengo que hacer todo esto? y ahí entonces la persona empieza a comunicar las creencias que tienen que no son reales no están validadas en la realidad y de esa manera lo pasas del subconsciente al consciente y ahí te das cuenta ah claro ¿por qué me van a molestar? y además si me molestan da lo mismo ¿cierto? y claro en realidad no estoy enfermo pero voy directo a desarrollar un problema fuerte y cuando ese click se genera comienza a sonarte una alarma cada vez que haces o dejas de hacer las cosas que obstaculizan tu camino entonces todo eso lo vamos trabajando para que la persona pueda adherir a los cambios que necesita entonces algo que suena como abrumador toda la información que le he dado ahora no lo es tanto cuando se hace de manera estructurada guiada y reflexiva a través de una metodología ¿ya? eso es muy bien a ver veamos una otra pregunta oye ¿y qué qué recomendaría María porque los chilenos somos de malos hábitos ¿cuánta gente se toma ese café rajado en la mañana y sale a la pega almuerza tarde y almuerza ese sándwich se mete al snack que agarre en el tiempo después llega llega la noche y se atraviesa el refrigerador a las 10 de la noche además y te acostás al tiro después exactamente lo que tenemos no solamente sucede en Chile ya en todos lados lo que tenemos que hacer primero es para todos ustedes que están en un periodo de transición y aprovechar este periodo de transición y en particular el periodo de pandemia donde estamos más tiempo en la casa para para implementar cambios y crear este sistema que te permita alimentarte de manera más saludable y que cuando ya las cosas se normalicen puedas tener ya implementado un sistema ¿ya? acostumbrarte a generar saciedad a partir de la alimentación acostumbrarte a que la comida no determine tu conducta ¿ya? sino que tú decidas cómo y cuándo utilizar el alimento como herramienta ¿ya? eso es lo principal y y un ejercicio que pueden hacer porque mucha gente dice no que no hay tiempo tiempo siempre hay ¿ya? y un ejercicio muy bueno que uno puede hacer es anotar todas las actividades que hace en el día desde que abre los ojos hasta que los cierra en la noche todas ¿ya? el tiempo que pasamos en whatsapp así de cierto en redes sociales todo y le asignes una categoría ¿ya? esencial que necesitas hacerla ese día ¿ya? importante que tienes que hacerla no sé en 48 horas y aquellas que pueden ustedes pueden variarle ahí el tiempo que ustedes tienen conveniente y aquellas que pueden esperar luego las priorizan las ordenan de esencial a pueden esperar y se van a dar cuenta la cantidad de tiempo que uno puede liberar cuando dejan de hacer las cosas que pueden esperar y a partir de eso te das cuenta ya tengo 10 horas semanales que acabo de descubrir ¿ya? que antes pensaba que no tenía ¿cómo puedo utilizar esas 10 horas semanales para implementar un sistema que me permita sentirme bien a partir de la alimentación movimiento físico y que además me permita por ejemplo comenzar a estructurar y planificar cómo voy a enfrentar las entrevistas que tenga si es que esta es una oportunidad por ejemplo para encauzarme por otra industria o por otra área en mi especialidad o hacer un emprendimiento entonces es súper importante aprovechar este tiempo que estamos viviendo para hacer eso y idealmente hacerlo no porque yo quiera promover mis programas pero idealmente hacerlo de manera estructurada ya sea con idealmente con mis programas ya que alguien preguntaba ¿el libro es suficiente? o algo así diría el libro es súper interesante y ahí traigo un montón de información pero es mejor si es que quieres hacer el cambio de manera práctica revisar cuáles de los programas se acercan más a tus necesidades particulares si es que haces un programa online o bien hacer un programa conmigo personalizado ¿ya? y de esa manera logras ir implementando tu los cambios que necesitas por ejemplo ahora estoy tratando a una señora que ya tiene tiene 50 años y llega a ir a hacer un emprendimiento es súper creativa ha trabajado en publicidad pero al mismo tiempo se sentía sin energía no tenía claridad mental tenía problemas de estreñimiento gases que eran muy molestos y hemos ido trabajando el desarrollo de su emprendimiento en conjunto con el cambio con el cambio de la alimentación ¿ya? y el cambio de la alimentación el otro día la última sesión me dijo increíble ya no tengo fibromialgia ya no me duele el cuerpo ¿ya? y ahora entonces me despierto en la mañana y como me siento bien tengo muchísima más energía disponible para hacer las cosas que tengo que hacer en la casa y además desarrollar la estrategia para Instagram ¿ya? desarrollar el landing page que estamos haciendo para una página web ¿ya? y todo este tipo de cosas entonces es súper importante tomar la decisión primero que nada ¿ya? y luego hacerlo de manera estructural hay personas que pueden hacerlo de manera más intuitiva pero en general toma más tiempo y y y puede ser un poco menos efectivo ¿ya? oye Matías y para terminar cuéntanos ¿cómo se te puede ubicar? o sea ya el libro el método KINU de Editorial Urano ¿ese se vende por ebook o y por papel o solo papel? no la editorial lo tiene solo en papel está en las librerías está en Busca Libre en mi sitio web también lo pueden pedir y lo despacha la editorial ahí parece que se ofendieron que dije una señora de 50 años es porque está casada ¿eh? tú dijiste que tenía 45 así que estáis cerquita ¿no? estoy cerquita un señor un señor de 50 años entonces claro en el sitio web en Busca Libre en las librerías el libro es bien entretenido ya que cuento toda mi experiencia todo lo que me pasó y además voy explicando de qué se trata el método KINU y también explica uno de los programas que tengo que es para mejorar la salud intestinal restablecer la microbiota intestinal trae algunas recetas también y trae testimonios de personas que han hecho el cambio ya con nombre y apellido es bien bueno el libro esa lo pueden encontrar en mi sitio web y cómo contactarse conmigo hay diferentes instancias una mi sitio web que es www.kinucoaching.com lo voy a poner ahí en voy a escribir acá los mensajes y ahí hay bastante información disponible hay varios masterclass de diferentes temas que son gratuitos para la gente es difícil llegar y tomar una decisión para cambiar tu vida y inscribirte en algo entonces hay varias clases que son de aproximadamente 40 minutos a una hora sobre diferentes temas por ejemplo el de la resistencia a la insulina cómo hacer una dieta quieto que está de moda saludable que puede ayudar mucho por lo demás no necesariamente de manera continua pero sí como una intervención salud intestinal y microbiota todas esas clases están súper buenas y los motivos a que las lean a que las vean perdón lo otro revisar mi blog tenemos todas las semanas vamos actualizando el blog con artículos bien interesantes tenemos los programas online que tenemos tres reboot digestivo que se enfoca en salud intestinal y microbiota intestinal resolver intolerancia alimentaria dolores de origen específico muchas personas sufren de jaquecas no saben a qué se debe fibromialgia dolores articulares súper efectivo para eso está el 28 días sin azúcar que te ayuda a establecer un estilo de alimentación basado en alimentos reales y al mismo tiempo trabajar los verdaderos motivos por los cuales utilizamos el alimento no necesariamente azúcar pero el alimento para gratificarnos ir desplazando esos hábitos con otros que nos entreguen beneficio muy buen programa y el otro es Kino Cycling que es un programa bien sofisticado y también muy bueno donde vamos utilizando diferentes estilos de alimentación en ciclos con el apoyo y uso táctico de ayunos intermitentes pero bien hechos que te van a entregar claridad mental flexibilidad metabólica muchas personas que llevan años sin poder bajar de peso sufren de resistencia de insulina logran ir mejorando todos esos temas esos son los tres programas estructurados y ahí que pueden hacer en formato de curso online donde hay una plataforma web con todo lo que necesitan tiene diferentes instancias de interacción un foro de preguntas y respuestas comunidades privadas en facebook para cada programa y sesiones en vivo cada semana donde voy respondiendo preguntas a quienes se conecten y vamos hablando de temas relevantes el tema de la comunidad es súper importante porque genera un efecto bien poderoso como lo podrán ver también ustedes con lo que hacen ustedes en smart placement y lo otro es programas personalizados ya hay personas que dicen mira yo no tengo esa capacidad o esa autonomía para implementar cambios en mi vida y necesito que alguien me guíe y ahí en general usamos como marco general algunos de los programas pero vamos ajustando el programa y utilizando elementos de diferentes disciplinas y de diferentes programas para que las personas alcancen sus objetivos por ejemplo estoy trabajando ahora con un arquero de uno de los equipos de Chile que tiene ciertos objetivos específicos y lo vamos trabajando junto con su coach también trabajo con una triatleta de acá en Australia olímpica pero con otras personas como esa señora esa niña que es emprendedora y así diferentes motivaciones y esa el sitio web la mejor manera de contactarme la otra donde entrego también tips todos los días en redes sociales en Instagram en Matías Health Coach en Facebook también Matías Health Coach en YouTube creo que Matías no voy a Health Coach pero si ponen Matías Health Coach me van a encontrar donde pongo cápsulas con tips bien prácticos tengo también en Spotify y en otras plataformas un podcast que se llama El Método Kino y todas esas son fuentes de interacción pueden escribirme también a info arroba kinocoaching punto com y vamos resolviendo dudas y viendo cómo los podemos ayudar pero sin duda si hacen un cambio en su alimentación y se dan esa oportunidad los beneficios son son altísimos que van a impactar toda su vida y van a crear salud en lugar de manejar enfermedades y eso es bien importante Oye un millón de gracias Matías me quedé preocupado nomás con lo que dijiste los carbohidratos que mucho carbohidrato baja el tema sexual así que ahora entiendo por qué mi señora me da tantos tallarines todos los días para que no la moleste tanto No, no en serio muchas de las personas que atiendo me dicen oye a veces les da vergüenza pero me dicen no sé si estará relacionado pero estoy como mejor en este ámbito y está 100% relacionado y en términos de bajar de peso también porque al afectar en particular la testosterona tanto en hombres como en mujeres si disminuye la producción de testosterona aumenta el tejido adiposo y disminuye la masa muscular entonces ojo con el exceso de carbohidratos en la dieta incluida la fruta como preguntaba Pablo la fruta es muy buena es buena la fruta no es mala tiene micronutrientes fibra y todo eso pero cuando éramos cazadores y recolectores no andábamos por bosques de manzano sacando fruta como Adán y Eva sino que encontramos fruta de manera estacional las frutas no están modificadas como ahora que a través de la agricultura las cruzas de híbrido y diferentes estrategias han hecho las frutas cada vez más jugosas y dulces si uno encuentra un manzano por ejemplo nosotros teníamos un terreno en el terreno al lado de un tío o mi señora habían manzano las manzanas eran chiquititas y eran más bien ácidas no saladas no saladas no dulces entonces no es normal comer 5 o 6 porciones de fruta al día no es normal es anormal y si consideramos y tampoco es normal tomar jugos de fruta los jugos de fruta no son saludables es todo lo contrario y si a eso le sumamos la cantidad de carbohidratos que consumimos más el exceso de azúcar obviamente es contraproducente los jugos ya para hacer un jugo naranja uno usa 2, 3, 4 naranjas para hacerte un vaso absorbe el 100% de ese azúcar en estado líquido es decir no requiere prácticamente esfuerzo digestivo para absorber el azúcar al menos un 60% de ese azúcar es fructosa que no podemos utilizar y que el hígado tiene que metabolizar en glucosa y el exceso lo acumula como grasa visceral en cambio si me como la naranja en general me como una tengo que pelarla masticarla digerirla tiene fibra y me va a generar saciedad por lo tanto absorbo el azúcar de una fruta no de 3 o 4 ya entonces la fruta obviamente es un buen alimento pero como todo alimento depende del contexto en que estés viviendo si te alimentas de carbohidratos refinados cereales exceso de cereales productos procesados la alimentación actual que llevamos y además consumen mucha fruta va a ser contraproducente pero si llevas una alimentación basada en alimentos reales y comes algo de fruta estacional o bien fruta que contenga un menor contenido de azúcar y más alto en fibra como los frutos del bosque las frutillas los arándanos las frambuesas cosas como el kiwi también te te va a entregar muchos beneficios ¿ya? eso super Matías te quiero agradecer sabemos que tienes un entrenamiento deben quedar un montón de preguntas en el tintero pero ahí ya se comunican con él en el sitio web así que mandarte las gracias cariño a tu señora muchas gracias a ti vamos a dejar esto subido en el canal de youtube nuestro también así que ya buenísimo avísame para compartirlo de todas maneras así que un millón un millón de gracias que tengas un buen resto de día y todos los asistentes un buen resto de noche que es lo que nos queda ahora muchas gracias a todos por conectarse también y por las preguntas y por la atención así que gracias a ti Matías y Emma y que estén super bien de todas maneras nos estamos viendo gracias Matías cariño al ajilito gracias que estén viendo chao Pablo gracias Mil buenísimo